Me he considerado un carpintero, artista es una palabra muy fácil de decir, pero conozco a pocos artistas de verdad. Un trabajo muy gustoso, el hecho de coger un taco de madera, empezar a modelarlo, a sacarle la madera y buscar una armonía muy relajante también. Es muy especial porque es una materia viva y te transmite las cosas. Ahora por ejemplo estamos trabajando con ciprés y tiene un olor y una textura muy especial. Ya desde pequeño siempre el tema de la lacería árabe, incluso ya me recuerdo que en algunas casas es muy habitual que en los portales la cerámica tiene elementos árabes, elementos de lacería, todos los conocemos. Yo desde pequeño siempre me llamaba, la dibujaba y siempre estaba con eso en la cabeza. Me decanté por una formación basada en los antiguos oficios, es decir, la relación entre maestro y aprendí y me puse a aprender de los viejos maestros, de los carpinteros antiguos, de los que realmente saben trabajar. En la ciudad de Bueda 26 días del mes de marzo de 1620 años, sí, está la última que se hace. Es precisamente eso, las dimensiones de la madera y la forma de hacerlo. Y no hay ninguna muestra, ningún pequeño dibujo ni nada. Muchos de los artesanos que se quieren restaurar han desaparecido o faltan muchos elementos o incluso hay que hacerlos nuevos totalmente. Entonces hay que documentarse en este tipo de sitios, en archivos, en escrituras públicas, en alguna biblioteca donde pueda encontrar material. Aunque generalmente hay muy poquito sobre el tema este. Tenemos dos líneas fundamentales de trabajo. Una que es la restauración, enfocada sobre todo a edificios históricos y artísticos en los que trabajamos tanto en la relación de proyectos para estudios de arquitectura o para cualquier institución. Y también en la propia realización de la restauración. Generalmente son iglesias y palacios. Miras que es muy importante porque tiene unos elementos que lo hacen muy característicos, ¿no? Se sale un poco de la estética mudéjar y tiene un buen artesanado único. El tema de las limas con la zona aquella con la tabla en medio. Luego el tema de la iconografía de los escudos. Bueno, la leyenda de las esquinas. Lo que me llama la atención es que hay dos escudos que son iguales. Bueno, quizás, no lo sé, a lo mejor quieran de tres escudos, tres familias y repitieran uno. O porque quizás dos miembros de la misma familia o algo así. Esto va para, en Estados Unidos, en una mansión que estamos decorando y estamos ahora mismo procediendo a lo que es el envejecido y el estofado. Es decir, la técnica que consiste, una vez que hemos dorado la madera, bueno, con un punzón vamos arañando y sacando la pintura que hay debajo. Es una técnica tradicional que es muy llamativa, aunque es un poco, digamos, muy minuciosa y un poco pesada. Pero el resultado creo que merece la pena. Casi el 50% de nuestra pasturación va a Estados Unidos como a Arabia Saudí o a algunos mercados internacionales. Y quizás fuera lo valoran más o al menos le llama más la atención. La gente no está acostumbrada a ver un trabajo chamán o algo que pueda hacer el hombre sin máquina, ¿no? Entonces, algunos clientes, algunas personas tienen que tocarlo porque no creen que se pueda pintar esto con un pincel y poco más, ¿no? Porque piensan que se ha hecho un procedimiento de impresión o algo así, ¿no? Yo hice carpintería y banistería artística y me vine aquí a hacer la práctica y vi esto y dije, ya, aquí. Sí, porque la otra carpintería era distinto, era una cosa normal, puertas, suelos y esto ya es diferente. Esto es una cosa que va a la madera y dices, madre mía, esto lo he sacado de un tablón. Aquí en la calle está ya más diferente. Ah, esto lo veía distinto, te equivocas, empiezas a hacer otra vez y te exigen más. Esto hay que fijarlo bien, que luego va para el museo y la idea es que la gente lo pueda tocar, incluso lo hacía, entonces hay que dejarlo bien fijo porque luego se toca y se puede mover, ¿no? Durante los siglos XV y XVI, bueno, pues era fundamental, además estaba muy controlado por los gremios, el aprendizaje con las cartas y con un protocolo muy serio, muy estricto en cuanto a la formación de un alumno. De alguna manera se garantizaba con 100% la continuidad de un oficio y el buen hacer, mientras que ahora puede llegar cualquiera y poner un taller de lo que quiera, ¿no? No pasa nada, ¿no? Eso está muy oscuro, Panti, déjalo un poco, eso. Creo que ahora mismo estamos como 6 o 7 empleados y, bueno, de alguna manera atendemos todos los pedidos y todos los encargos, pero quizás si lo montáramos en plan más grande, que de hecho tenemos demanda, bueno, pues perderíamos un poco el carácter artesanal, exclusivo, porque perdería la esencia y, bueno, y fundamentalmente yo no estaría a gusto con el trabajo y eso se transmite, se vería en la obra. Tienes que hacer las cosas, ¿no? No un poco olvidarse del tema del dinero o de otro tipo de connotaciones que rodean un trabajo, sino centrarse en el concepto mismo del trabajo, de cómo lo haces, por qué, y, bueno, considero que eso se ha perdido, ¿no? Y creo que es muy importante.